Tiempo que ya te vas como viento, te siento, sé que eres tú quien mueve la bandera Esta noche podemos bailar, sus latidos nos quieren llamar ¿A dónde vas? Yo te busco en el viento para decirte que alguien te espera La noche nos lleva a bailar, bailar Tiempo que ya te vas como viento, te siento, sé que eres tú quien mueve la bandera Esta noche podemos bailar, sus latidos nos quieren llamar ¿A dónde vas? Yo te busco en el viento para decirte que alguien te espera La noche nos lleva a bailar Bailar, bailar Bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Y si tú me siguieras Yo te llevaré a llamar, para que tú vieras que hay camino siempre más allá Dime la manera, si puedo tratar, porque tú siempre te vas Tiempo que ya te vas como viento, te siento, sé que esto que mueve la bandera Esta noche podemos bailar, sus mentiros nos quieren llamar ¿A dónde vas? Yo te busco en el viento para decirte que alguien te espera La noche nos lleva a bailar, bailar Tiempo que ya te vas como viento, te siento, sé que esto que mueve la bandera Esta noche podemos bailar, sus mentiros nos quieren llamar ¿A dónde vas? Yo te busco en el viento para decirte que alguien te espera La noche nos lleva a bailar, bailar, bailar Tiempo que ya te vas como viento, te siento, sé que esto que mueve la bandera Esta noche podemos bailar, sus mentiros nos quieren llamar ¿A dónde vas? Yo te busco en el viento para decirte que alguien te espera La noche nos lleva a bailar, bailar, bailar Para decirte que alguien te espera La noche nos lleva a bailar, 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 bailar Gracias por ver el video.